Aplausos Aplausos Quieras mirar, son fuertes que las estrellas, los asintuas que debemos cruzar Cómo crees que la arena se asombra viviendo donde afuera El invenso amado su presente en Dios Unir eterno muere y nace amor Conten a las penutras, sentir a las penutras la ilusión Cómo crees que debería estar seguro con el resto de los puestos a mi bendidad Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.